Era diciembre de 1963 cuando en la ciudad del Golfo nacía la original de Manzanillo. Talento, empeño, pasión por el arte y hacendrado sentido de pertenencia, le reservaron un sitio en la vanguardia de la música popular bailable en el país. La original, confiesa siempre Pachi Naranjo, surgió acunada por el mar Lacón Galatrova y el Sogón Manzanillero. Desde el momento fundacional, estos artistas buscaron lo autóctono de la región para crear un estilo distintivo que le identificara con su gente, los bailadores y la cultura cubana. Dirigida por Wilfredo Pachi Naranjo, Premio Nacional de la Música y Maestro de Juventudes, la supercharanga marca pautas en el arte cubano del pentagrama y deviene símbolo de cubanía, orgullo e identidad de todo un territorio. En Gran Má, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.